Buenas tardes Comerciante La verdad no me da ni tristeza, nada, al contrario Gracias a Dios soy un hombre responsable que hay que trabajar Pero el que no trabaja no come El que no trabaja no come Dame, 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 dame la cebolla Para que vuelva a regresar la gente hay que ser amable No hay que ser agresivo Vámonos Aquí iniciamos Ya no le ganas, sale Quiero que mi hijo me supere La verdad Que sea alguien que yo no fui Al menos que él salga adelante Ya uno ya va de paso Ya va más que para afuera que para adentro Eso es mi propio razón Sí, esto es una vida de perros El que no trabaja no come No hay que ser No hay que ser No hay que ser Quiero ver No hay que ser Díвидos